de importantes de la ciudad de Cuenca, porque incluso los matrimonios más extravagantes a nivel nacional se han desarrollado aquí. Entonces está María Susana Líva de Neira, están familias de presidentes a nivel nacional, incluso latinoamericanos. ¿Qué es lo interesante, la historia interesante de este seminario? Es que se ha incendiado tres veces. ¿Por qué? Obviamente por los cuetes y por los juegos pirotécnicos que tenemos un montón en la ciudad de Cuenca. Entonces este lugar en la mayoría se desfrazó, como pueden ver incluso la diferencia entre los pezitos que son un poco oscuras y las claras de acá. Incluso la capilla también se dañó un poco, pero finalmente hace aproximadamente unos tres años los pudieron abrir nuevamente y ahora es de los lugares más importantes de Cuenca. Hay historias como San Canas, creemos muchísimo, en fantasmas, en espíritus, en los huesitos, en las casas. Entonces aquí hay una historia bastante interesante que hablan también de una niña que todo el tiempo pasa caminando, como lo es en otra casa que vuelve a conocer, capaz que conozcamos donde dice Cuenca, que está para acá, que es el Museo Central. Entonces es como un poco dentro de la cultura pencana, bastante, bastante importante, y ahora es el centro más conocido para un poco compartir con amigos de mí. Entonces eso principalmente. Pueden tomar unas fotos a la Catedral Nueva de Cuenca, después vamos a pasar al siguiente jardín para que puedan conocer un poco y les voy a contar un poco de la arquitectura de Cuenca. No, sorry. Gracias, Ana. Bueno, les puedo contar un poquito sobre Cuenca, Cuenca en general. Bueno, Cuenca, el nombre completo es Santana de los Ríos de Cuenca. Santana es como la patrana de la ciudad, y Santana de hecho está en la cúpula, con las cúpulas de la Catedral que también vamos a subir. ¿Por qué se llama Cuenca? Hay dos ciudades en el mundo que se llaman Cuenca, Cuenca aquí en Ecuador y otra ciudad en España. La persona que vino y fundó la ciudad aquí fue Hurtado de Mendoza, que era de la ciudad natal de Cuenca, de España. Entonces decía que esta ciudad se parecía mucho a su ciudad porque nosotros tenemos como tres niveles. O sea, Cuenca es un valle, pero tenemos tres niveles, como tres niveles. Uno en las montañas, otro que está todo, todo es esto histórico, y una parte moderna que es como la Cuenca Nueva. Ahora entre el deporte moderna y el centro histórico tenemos un barranco, entonces se asemeja como Cazas Cargantes, y Cuenca en España es muy famosa por las Cazas Cargantes. Entonces, esa es la historia, pero antes de que se llame Cuenca, este espacio tenía dos nombres, Guapondeli y Tumipamba. ¿Ya? Que con el tiempo se desarrolló a Tumipamba y por eso es uno de los nombres de los cuatro principales días. Entonces, bueno, es un plano de los días de Cuenca, no de los cuatro, la gente siempre se cambie en el centro de Cuenca, y los cuatro días también fue a Tumipamba y a Tumipamba, y el principal que atravesó toda esta historia y sobre todo es el cambio. Entonces, igual como la misita les decía, este lugar antes de haber cerrado, este lugar no era abierto al público, de hecho, el centro de Cuenca es un lugar para que se nos acompañe en Bézco, y el centro de Cuenca es un lugar para que se nos acompañe en Bézco. Y el español es como que sigue al cura. Ah, que sigue al cura. Ahora, ahora, gracias, ahora intento. Sí, y bueno, por eso también los Cuenca somos como un poco famosos, somos muy entescedados y súper religiosos, pero no es verdad. O sea, creo que antes, por ejemplo, en mi casa, mis abuelitas son muy, muy, muy conservadoras. Pero ya, nuestros papás y la gente joven como que ya no es muy religiosa. Se va cambiando. Ajá, como en todo el mundo en realidad. Entonces, bueno, eso es como, bueno, les mencionaba que aquí era una escuela de sacerdotes, de padres, y, pero no era de los católicos, sino pertenecía a los jesuitos. Entonces, todo el seminario era toda la cuadra, incluyendo la catedral. Solo que la iglesia de los jesuitas estaba ubicada de esta forma. La catedral está así y la iglesia estaba de esta forma. Los católicos hicieron una copia exacta de la iglesia de los jesuitas con tres cúpulas y dos, perdón, tres cúpulas grandes y tres cúpulas en el medio. Ahora igual vamos a subir a las cúpulas. Es un espacio súper chévere y ahí van a poder también ver cómo se ha renovado. Pero eso ya es una historia de más adelante. Entonces, eso sobre el seminario, no sé si es que tal vez tienen preguntas. ¿Cuántas personas viven? En Cuenca somos 600 mil, 600 mil personas. Ah, de que pasan más, por la pandemia. Ah, claro, pues se duplican. No se quedan menos por la pandemia. Bueno, no olviden se duplican más, pero bueno, entonces, ¿sí me puedo casar con ella aquí? ¿Sí? Sí, un poco costoso, pero sí. Sí, costoso. Además, las hacen centrar como todos los locales y la gente también. Asumo que deben percibir algún, o sea, de un día perdido deben percibir algún valor también. Vamos a ver si se hace el matricidio. Bueno, es una buena opción. ¿Pueden también suertiéndose? ¿Sí? Sí. Vamos a ver si se hace el matricidio. Compartimos entre las familias, invitados entre otros. El segundo patio generalmente era como este, pero repleto de plantas medicinales, incluso de alimentos y vegetales. Entonces, venía la gente y decía, bueno, ya vale, algunas plantas, que incluso hasta ahora se preservan. Cuenca es bastante verde, porque incluso nosotros antes de ir al hospital o ir al médico, incluso buscamos curarnos a través de las plantas medicinales. Y en ese espacio, generalmente, el no tan vistoso, el no tan bonito, quedaba en la parte trasera y era donde permanecían los indígenas. Entonces, eran como una situación, no se puede hablar, de hecho, de empleado, porque vivían en condiciones tan pésimas laboralmente, pero sí permanecían en el caso, en condiciones un poco aglutinadas. Entonces, esa era la mayoría de estructuras de las casas cuencanas. Algunas de las casas aún preservan los fracos como están, van a encontrar, algunas, la mayoría, las grandes, pero en su mayoría ya están fraccionadas y están hechas diferentes casas. ¿No? Entonces, eso es bastante interesante. Actualmente, este sitio del seminario, está la famosa Radio Cuencana, también muy cruzosa. La Antonio María, que está muy cruzada. Ah, ya, ya, ya. ¿Se acuerdan por allá? Se pasa corando ahí, ¿no? Sí, no, literal. Sí, pero esto se los van a sumar por oficina. Dejen de comerse, se ubican en mis oficinas por acá. Ok. Pueden tomar fotitos, grabar un poco, si es que desean, y no sepan los de los parados. Ya nos tomamos. Y ahí, además, no se nos puede. ¿Y qué vi pasar a la niña que usted dijo? ¿Qué vi pasar a la niña? La capté una foto, aquí parada posando. Calle es de Cuenca, de hecho. ¿Esa? Esta calle. Por años estuvo cerrado. 60 años. Exacto. 60 años estuvo cerrado, entonces nosotros solo podíamos ver desde ahí. Y era súper feo, estaba súper dañado, sucio. Entonces decidieron como una propuesta del propio seminario y de la Curia Cuencana, lanzar este lugar. Y ahora es el lugar más elegante y más extravagante de la ciudad. ¿Te acuerdas del bar que te recomendé? Es ese de allá. Son nuestros amigos también de la vista. Es un muy buen bar, más que todo porque tiene una buena vista y tiene muy buenos cofesos en cambio. Esa es principalmente. ¿El bar está arriba? El que estoy, no. Aquí, aquí, aquí. Entonces la calle Santana justamente con la madre de los cantanos, que es la Santana, ¿no? La también está, sí, también está aquí en la catedral. Es de la Madre Santana. Es de la Madre Santana. Es la madre de la Virgen María, es la abuela de Jesús. Es como la santa que todo el mundo admira aquí en la ciudad de Cuencana. Ah, interesante. Entonces, esta es de las calles que estaban abandonadas, incluso esta calle es tan antigua que se dice que los incas y los cañanis la tenían. Entonces también ha sido transitada en el pasado. Y ahora la abrieron, como les he mencionado, y es la zona más chica, justamente de aquí. Muy bien. Sí, y ahora aquí, o sea, el espacio no era así, sino la parte de acá donde que estaba con madera era muchísimo más. La cálida. Ajá, era bastante desangustida, porque tuvieran que ampliarle, porque fuera también circular. Entonces, aquí vemos tres ventanas arqueológicas. La primera es la catedral, que vamos a ingresar. No se puede ingresar a la iglesia como tal, pero vamos a ingresar a las cúpulas. La otra es la parte del seminario. Y si ven esas cosas que están ahí con vidrio en la parte del suelo, más allá hay otro. Son vestigios de arqueológicos. Entonces, se supone que antes los únicos sabían recoger el agua de la lluvia. Entonces, tú puedes ver bajo los canales. Están direccionados al pozo que está allá. Y pues, hace poco complicado para griegos y cultivos. Ahora no se puede ver porque está ya súper manchado. Está apañoso ahí. Sí, súper súper sucio. Sí, anoche sí vi que estaba ahí. Esa actividad es la que quieren mostrar. Oh, ya. Unos pruebas. Las cruces, esas, no. No, esas son las iglesias. La que está aquí. Esta. San Alfonso. Ahí, ahí se ve cómo se llama la católica. San Gregorio, creo que dice. ¿O no? San... Tirarto. Tirar, no sé. No lo he entendido. Sangrar. San Gregorio, no sé. San Blas. ¿Más importante? Todos santos. Lo que dice de todos los sangrados. Y San Francisco. Bienvenidos a la Roma. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no se va a dar? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a sacar todos los demonios. Oye, aquí se ve más claro. Mía, mía, mía. Ya dijo, oímos a Quasimodo tocando las campanas. Vamos arriba. Así es, mía. Puedo empezar a cerrar. Me va a hacer más arriba. Vamos a ir subiendo. Esto parece que es más alto de lo que pensábamos, ¿no? Sí. Aquí es el coro. Ah, sí. Sí, uno llega a otro. Un poco de la guisa, va. Solo faltan unos 30 minutos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Mísimas. Y esta catedral es mágica. La catedral es un fin. Aquí está que nos vamos a tablaquín. Ajá. ¿Qué? ¿Tú pensabas que aquí acababa? No, porque aquí está todo sacado, sacado, sacado. Ah, sí. 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La luta tiene. La luta tiene en YouTube. La luta tiene en YouTube. ¿Qué le pasa? Aquí. ¡Ay, Dios! ¡Me cansaba! ¿Me cansaba? Sí. No hay problema. Que me bajen un rato esto. ¡Ay, Dios! Sí, ¿por qué? Y usted está como si nada. Sí. Aquí también se puede ver el centro histórico. ¡Ah, vamos a ver! ¡Más una foto chévere ahí, güey! Bueno, eh... ¡Wow! Por el tema de la pandemia, no se puede ver el centro histórico de la catedral. No por temas turísticos, pero... Igual han abierto como este espacio, que también es bastante turístico. ¿Ah, sí? La Catedral de Cuenca. El nombre completo es Catedral de la Inmaculada Concepción. Si ven el estatus que está ahí, ella es Santana. Se supone que Santana está viendo toda la ciudad, ¿ok? ¡Oh, ya! La gestión de la catedral empezó en 1885. Y duró más de 100 años, hasta 1967. Pero no está terminada. La persona que diseñó la catedral era arquitecto y cura. Pero parece que era más cura que arquitecto. Porque tiene una falla arquitectónica. Entonces, si ven ustedes que las partes de acá de frente están planas. No está diseñada para que sean planas, sino... En las partes de acá debería haber una cúpula azul como la que está ahí. ¿Y cuál, en la parte de allá arriba? Sí, en las dos cúpulas que están así. Ah, claro, en esa también. Ajá, entonces le están faltando dos cúpulas. ¿Por qué no se colocan las dos cúpulas? Porque primero la catedral no aguanta el peso y se quiebra. Cuando nosotros bajemos vamos a ver que ya está quebrada la catedral. Hay una grieta. Mucha gente, especialmente la gente de Curuchupa, dice que la grieta es por los pecados que cometen los cuncanos. Entonces, cuando empezó a grietarse, se dieron cuenta que era por una falla arquitectónica. Pero empezaron a decir que era porque la gente no daba suficientes tributos para que se termine la catedral. Entonces, la gente empezaba a dar más tributos para que se termine, pero obviamente era una mentira. La segunda razón por la que no está terminada la catedral es porque Cuenca, el 1 de diciembre de 1999, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por, eh, ay, se me fue el órgano que declaró. Por lo unércico, gracias, Mish. Y al ser un Patrimonio Cultural de la Humanidad no se puede tocar como el centro histórico. Es Patrimonio Cultural por la catedral. Si ustedes se fijan, las casas de Cuenca del centro histórico tienen balcones y por las calles adoquinadas que también tenemos y que siempre se trata de que se mantenga de esa forma. Ya, entonces, no se puede tocar absolutamente nada. Inclusive, si es que tú tienes una casa en el centro histórico, si tú quieres cambiar la fachada, tienes que pedir permisos al municipio. Incluso si tú quieres pintar la casa, es muy complicado. Tienes que todo pedir permiso al municipio porque es Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Ok? Ahora, eh, en cuanto a las azulejas por la parte de adentro de la, perdón, a las cúpulas por la parte de adentro de la catedral, es del mismo color porque trata de expresar como el cielo donde vive Dios. Entonces, es como que la catedral, y por qué también es tan grande la catedral, es porque la gente piensa que mientras más grande, o sea, mientras más grande es la iglesia, más grande es la fe de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, como somos muy, tenemos muchísima fe, pues teníamos que hacer una catedral enorme, ¿ya? Eso sobre la catedral, igual como ustedes pueden ver, al frente ya tenemos el Parque Calderón. Se supone que Cuenca también está ubicado en un lugar estratégico porque está ubicado entre lugares que han sido templos, templos, eh, íntimos, está ubicado entre Paxitambo, la montaña de Paxchamama y la montaña de Guaguayú, que se supone que son como puntos estratégicos que forman, que están rodeando a la ciudad de Paxchamama. No nos la pegamos mucho. Sí. Ok, entonces, eh, ya vamos a bajar igual y vamos a como comentar un poco acá sobre, sobre la, sobre el, el Parque Calderón. No sé, Michi, si quiere pegar algo, eh, bueno, esta, esta iglesia, yo les digo la que estoy en la derecha. Todos los camisetas que compren, los recuelos que tengan para ser respecto a la catedral. Oh, ya. Entonces, es como el símbolo principal, está dentro de alguna de las más grandes a nivel latinoamericano, eh, e incluso, eh, es de las más admiradas, ¿no? Porque es una mezcla arquitectónica, como le mencionaba Belén, no tiene, no obedece a un solo estilo, sino obedece a cinco diferentes, entonces, estilos inconclusos, de paso. Todos ahí, mezclados. Eh, hay una réplica dentro de la catedral, una réplica de madera, de cómo debería ser la catedral. Es enorme, tardó 10 años de nacer, te veo, y está ahora en exposición, cuando vayan a misa aprovechen y ven un poco, pero, eh, ahí, ahí pueden observar qué es lo que está faltando en la catedral actualmente. Oh, no, no, no. Es enorme, eh, hace unos años llegó el famoso, eh, Papa Juan Pablo II, llegó a Cuenca. Y Cuenca, una ciudad religiosa, fue la cosa más hermosa del planeta que podía haber pasado, ¿no? Sí, mi abuelito lo vio al Papa, le dio la mano acá. Sí. Mi abuelito es cuencano. Sí. Él vino con su mujercita, le dieron la mano al Papa. Ya ves. Y el Papa, este, creo que le besó la mano, algo así, no me acuerdo, y el Papa ahí le dio la bendición a mi abuelito. Ya ves. Entonces, ves como, es un mito. Y ahora es súper creepy también, porque en la parte de adentro de la iglesia hay una cápsula, así como de aire, contiene el pelo del Papa. Lo tienen como adorando, entonces, la otra, hace dos cápsulas, la primera tiene cabello y la otra tiene un hilo de la ropa que utilizó el día que vino. Ah, el hilo del Papa. Ajá. Entonces, es súper, súper famoso. Este es un tema de hitos desde la cuencanidad, porque incluso cuando él vino, en la catedral entraron casi el doble de personas de las que podían. Nadie sabe cómo, porque estaba todo esto invadido de gente, e incluso adentro de la catedral, pero la gente se armaba un espacio para poder... ¿No será que por eso se agrietó un poco también? Puede ser, puede ser. La fe pesó mucho acá. Entonces, es bastante, bastante importante estos hitos, ¿no? También, ¿qué es lo interesante? Bueno, la catedral, les vamos a mostrar un poquito después, pero tiene algunos elementos. Algunos lugares en cuenca, iglesias, barrios, eran solo para gente blanca. Era para gente blanca y otros para personas de los barrios rurales de indígenas. O sea, yo no podría entrar. En algunos sitios, dependía también de tu apellido, dependía de los recursos que tenía. Yo soy Crespo. ¿Puedo o no puedo? Sí, muy capaz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cuencanidad. Porque lo Crespo es aniñado. Sí. Yo soy cholo, pues. O sea, más que aniñado, es como tradicional. Ajá, más de apellidos que es tradicional al canto en este momento. Por ejemplo, Guamantazo. Guamantazo es más rural. ¿Ya? Cevichae. Cevichae, no sé si es de aquí. Puglia. 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 Puglia baños. Baños. Todos, todos, los apellidos dependen de la zona, de los barrios de los que existen. Ah, ya. Interesante. Entonces, ¿qué era lo interesante? Es súper marcada el tema de los apellidos. Es súper marcada. ¿Verdad? El toral, el arizac, el cordero. Sí, completamente. Se mantiene muchísimo el tema de los apellidos. Sino que lo primero que preguntan cuando conocen a Guamantazo es, ¿cuál es tu apellido? Sí. Las abuelitas. Y de acuerdo a tu apellido, de hijo de quién eres, te tratan. Sí. Qué miedo, por Dios. Bueno, que soy bendecido por ser Crespo en Cuenca, entonces. O sea, ahora, por un lado, estamos como somos muy tradicionales, muy conservadores, pero al mismo tiempo, Cuenca es la promotora de todos los derechos de la naturaleza y también promotora de los derechos de la naturaleza. Entonces, tenemos los dos lados, el súper conservador y tenemos la ciudad más promotora de los derechos. Es una ciudad muy activista. Están los dos polos. Completamente. Porque yo sí vi que en el puentecito este del Tomebamba habían hecho algo por un femicidio. Sí, en el puente vivas lo queremos. Claro, y por eso también me llamó la atención porque es una ciudad muy religiosa, muy, ya, con otras tradiciones y luego está el otro extremo, ¿no? Exactamente. Yo, por razón, he pasado por ahí desde aquí, si era él. No, es un antiguo extremo. Vamos a ir al frente porque acá está muy cerca. Aquí, al contrario, lo que se permite, aquí tienen elementos, algunos elementos que incorporan de la cultura indígena, incluso de la rural. Van a ver, y cuando entran a la iglesia, van a ver en los vitrales, van a ver, por ejemplo, una virgen que es morena, ya no es blanca como se muestra allá, ni los santos son blancos viejos azules, ya no es. Acá son morenos, e incluso una de ellas está utilizando algunas vestimentas propias de las cholitas pecanas, ¿no? Y hay un cholo pecano también, usando un mocho, ¿no? Entonces, este tipo de elementos se incorporan en esta iglesia, incluso hay un indígena. La transformación indígena, que es la pachamama y la naturaleza, eso también puedes ver como la representación de un volcán y flores en los vitrales de la catedral. Entonces, se incorporan todos estos elementos que en la catedral vieja no había. Ajá, ¿y quién es para construir esta iglesia? Un montón de personas de las áreas rurales e indígenas la apoyaron, ¿no? Entonces, había grandes artesanos de las áreas rurales que eran expertos en el trabajo en plata, había las personas que sabían mucho hospitales, entonces buscaron expresar esta historia desde su visión, ¿no? Incorporadas a la iglesia. Entonces, aquí es una mezcla completa. En esta cuenca, súper comediosincretistas, van a encontrar elementos desde la cultura indígena y también de la católica cristiana de los españoles. Y vamos a contarles un poco en las bebidas, de lo que comen, en las tradiciones. Todo se mezcla en una tolección. ¡Belleza, belleza! ¡Belleza, belleza! ¿Qué dice? ¿Bebe una fotito ahí que se vea el fondo? ¡Belleza, yo sueño en esta tita! ¡Qué chévere! Realizo videos para YouTube. ¡A ver qué bacán! ¿Y qué tipo de videos? Bueno, mis videos son de todo tipo. Además, es cómico. Hago entrevistas o cosas en la calle. Retos. Vlogs. Como ahorita, te hacían dos mil y puros centavos. Miren, amigos. ¿Qué se ve? ¿Qué, qué, mira? Puros centavitos. Uy, me dieron ganas de... ¿Por qué puros centavos? Me dieron ganas de coger plata. Para ver de qué año es. Claro, para ver de qué año es eso. Bueno, ahora sí. Mira, ya estaba hablando a la amiga, pero ya se fue abajo. Regresamos por acá. De los parques más importantes de la Cuencanidad también es el famoso Parque Calderón. Pero este parque ha tenido muchísimos nombres. Se ha llamado Plaza de la República, Plaza de las Armas, Plaza de Vargas Torres. De ahí vas a ver, incluso hay un lectorito que aún dice Plaza de Vargas Torres. Y ahora es el famoso Parque Calderón. ¿Por qué es el Parque Calderón? Porque, justamente por este chico de aquí. Él era bastante joven. Y era cuencano. Pero también era muy hábil para la militancia, justamente, ¿no? Entonces, hay varias historias y varios mitos y verdades respecto a él. Él era cuencano. Pero hay un mito que todos los cuencanos te van a comentar y te van a decir por qué él era famoso. Y mucha gente dice porque él, cuando luchó en la batalla del Pichincha, él estuvo peleando, ¿no? Y gritando y peleando en la batalla del Pichincha. Y que sorprendentemente alguien le disparó en su mano. Él no le importó y siguió peleando con la otra mano y con sus pies. Después lo mismo pasó y perdió la otra mano. Él no le importó tampoco. Y siguió peleando en la batalla del Pichincha. Después dicen que le dispararon en su pierna. Tampoco le importó. Y lo mismo pasó con la otra pierna. Y supuestamente él seguía viviendo y peleando, ¿no? Y que después él tomó con la boca la bandera y dijo, ahora puedo descansar en paz porque ahora mi ciudad como tal, mi país, está libre, ¿no? Bueno, eso es el supuesto cuento que nos dicen, exacto, la leyenda que nos dicen nuestros abuelos, nuestras abuelas, que es como de los más famosos. Ahora, ¿qué tan cierto es esa historia? Nada cierto, ¿ya? Si bien... Estuvo en la batalla del Pichincha. Estuvo en la batalla del Pichincha. Solo es un relato heroico que hicieron para resaltar su figura. Exactamente, completamente. Entonces, lo que verdaderamente pasó es que Arrancalero, si estuvo en la batalla del Pichincha, era de los más jóvenes, era de los más inteligentes. Y había luchado otras batallas, incluso. Sí, completamente, era de los más recomendados. O sea, para ser joven ya era un veterano de guerra en sí. Exacto. Pero era un niño. Él era un niño. Él tenía 18 años. Solo 18 años. Entonces, como francanos, le llamamos el héroe niño. Lo que sucedió es que realmente él murió en el baño. Él murió por una deshidratación con consecuencia de una diarrea. Entonces, esa es la de las historias que no podemos contar, obvio, porque terminaríamos súper mal. Pero es la real, ¿no? Entonces, este parque como tal lleva su nombre. Este parque es muy famoso porque es el parque más verde de todo Cuenca, en un metro cuadrado nada más. Tiene alrededor de 200 diferentes tipos de plantas. Ya, solo en este sitio de aquí. Ahora está un paso a un poquito medio cerco, porque desde aquí empezó a llover. Pero es el área central de Cuenca. Que es lo interesante, como hablábamos de los activistas, de los movimientos a favor de derechos, es que cuando hay protestas, cuando se busca pelear algo en la corte, que ya les vamos a mostrar, siempre este es el lugar del que se toma. Generalmente, por allá, toda esta zona está invadida. Cuando hubo el paro, esta fue la zona un poco más de las más perjudicadas, pero de las más importantes para las proteger, ¿no? Entonces, también, bueno, nuestras abuelas también saben decir que este es el parque de las palomas muertas, o de las palomas viejas, porque hay un montón de viejitos de ahorita. Sí, pero ahí vemos algunos. Sí, pero ahí vemos algunos. Ok. Entonces, también, este es el sitio de concurrencia. Oye. Vamos a ver si hay unos pinos. Estos pinos fueron plantados justamente por un expresidente cuencano, uno de los más famosos, es Luis Cordero. Luis Cordero Crespo. Exacto. Está tratado de abuelo mío. ¿En serio? El primer presidente que hablaba aquí. Exactamente. Para que veas. Al Pataguacita, a venir estudiando. Ya saben. Entonces, estos árboles fueron plantados por él. Estos fueron caídos justamente desde Chile y son también un gran símbolo del parque Calderón, uno de los más importantes. Entonces, estos habían permanecido. El parque se ha tenido algunas modificaciones porque antes era una plaza. O sea, no tenía tantas plantas como ahora, pero ahora es súper verde. Y incluso antes este parque era cerrado. Dicen por ahí que incluso las personas que no tenían zapatos y las personas indígenas no podían entrar al parque. Entonces, estos eran de los sitios que eran separados. Ajá. Estos lo daban todo en el parque. Ah, ya. Otra cosa también es que hay unas leyendas que dicen que, o sea, Cuenca antes no era únicamente cuatro ríos, sino de hecho en el acto de fundación es Santana de los Ríos de Cuenca. Porque Cuenca, al ser un valle, era lleno de ríos. Así, pero repleto de ríos. Y aquí donde estamos ahora era una laguna. Sí, entonces que cuando llegaron al tema de la conquista, lo primero que fueron es destruir como la laguna para poner el lugar central. Y en la Catedral Vieja también llevamos a ver que eso no pusieron ahí porque sí, sino en la Catedral Vieja era un antiguo templo Inca. Entonces, nosotros de hecho con el tiempo empezamos como a poner todos los ríos para que termine siendo cuatro, pero había muchísimos más ríos en la ciudad. De hecho, por la barrera que estamos a dos cuadros de la calle, también pasaba un río antes. Ajá, entonces, con el tiempo se ha ido modificando el centro histórico. Sí, chavarín. Vamos a vernos para acá. Vamos. Vamos a ver esta casa de amarilla. Esta casa de amarilla, vamos a ver un bobesito, un momento de un ratito, pero esta casa de amarilla era una de las más importantes en la historia cuencana. Esta pertenecía a una mujer que es la mujer más importante también de la historia cuencana. Y su nombre era Hortensia Mata. Hortensia Mata le perteneció a esta casa amarilla, ¿no? Exactamente. Hortensia Mata era la primera de las mujeres cuencanas. Bueno, ella no era cuencana, de hecho, dicen que vino desde Guayaquil, pero ella se cansó con un famoso cuencano, que era Ordóñez Lazo, el hombre más rico de la ciudad. Entonces, ellos formaron un emporio. Solo a base de la cascarilla. La cascarilla ahora incluso se usa para curar la COVID. Mucha gente estaba tomando de nuevo la cascarilla. Y eso se les caía de diferentes parroquias, incluso cercanos a Lox. La cascarilla se utiliza para curar, se utilizó en Europa para curar la malaria. Y también se utiliza para hacer el sinatónic, ¿no? El aguatónic. Que también después lo optaron los ingleses y de ahí lo exportaron. Entonces, ella era muy rica. Lo interesante es que ella podía tomar decisiones políticas. Entonces, cuando querían tomar alguna decisión, si poner en el cargo a alguien o construir algo en particular, le consultaban a ella. Le decía, Hortencia, ¿estará bien que hagamos esto? ¿Y qué opinas tú? Este tipo de cuestiones. ¿Y ella existió antes o después de Matilde Hidalgo? No, es antes. ¿Antes de Matilde Hidalgo? O sea, era una mujer que tenía voz antes que la misma Matilde Hidalgo, que fue, digamos, la primera mujer que tuvo más voz aquí en Ecuador, ¿no? No, eso es bastante interesante porque cuando se mató, ella era tan influyente en todo el área que, además, al final, después de ella era quien administraba, ¿no? Y no administraba pequeñas propiedades, ella administraba barroquias. Entonces, ella daba territorios a las comunidades indígenas para que vivan. Eso pasó mucho en Molleturo, por ejemplo. O pasó en las zonas de Oña. Entonces, ella daba, pero era también muy benefactora. Hay historias muy interesantes. Era como filantro para ella, ¿no? Sí, muchísimo. Ah, interesante. ¿Qué es lo interesante de Francia Mata? Bueno, esa era su casa principal. Era la casa más elegante de la ciudad. El mundo diferente, a veces, 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 se quedaban en esa casa. Era la más elegante de todas. Era decorada justamente con los mejores muebles y las mejores decoraciones caídas de Francia, ¿no? Porque ella se enamoró en Francia, se enamoró del arquitectónico y empezó a realizar casas con ese mismo estilo. Por eso vamos a ver un montón de casas atrás de Francia usadas en la ciudad. ¿Esa también era su casa? El pasaje a Hortencia Mata. El pasaje a Hortencia Mata allá. Y una historia exitosa que se dice por ahí. Es que un día Hortencia Mata estaba celebrando, no se sabe si la independencia o la fundación. Pero ella ordenó que toda esa pileta se llene de tragos. ¿De tragos? De tragos, vaya, baby. La rica chupa y lo enchumado. Ahí sí, ahí sí estaba en ese tema. Para que todo el mundo disfrute y aproveche de la fiesta, ¿no? Entonces, de ese tipo de casas que se recuerda, Hortencia Mata, además del tema cultural y también de lo buena que era con la Cuenca. Era una loquilla. ¿Qué y la Luisa ahí bañándose en alcohol? O sea, no era como esta fuente de aquí, pero era, o sea, estaba como otra fuente. Y esta es mucho más grande. La fuente que estaba aquí cambiaron hasta actualmente la Universidad de Cuenca y luego pusieron esta, pero sí llenaba las fuentes de alcohol. El alcohol se utilizaba para el chumir. El chumir es un alcohol propio de la zoa. Se hace en paute. Paute es un cantón que está aproximadamente a unos 30 minutos, 40 minutos de aquí y es hecha de caña. Entonces, es muy buena para el canelazo, muy malo para tomarlo solo. Sí. Muy mala rica. De verdad, interesante. Sí. Vamos para el pasaje. La chupación con Hortencia Mata. Cuenca es llamada la Tengas del Ecuador porque hay un montón de animales. encuentros culturales todo el tiempo. Entonces, se les gustan y traen a los mejores socios. ¿Qué más es la cúpula? Es de cómo se ha creado. De hecho, fueron tres pequeñas capillas pertenecientes a familias muy clientes y que después las contaron. Entonces, no hay toda la historia como es en la Catedral Nueva. Antes existía una cúpula en esta catedral que fue tomada en cuenta por la misión geodércica francesa, que era la misión ecuatoriana francesa que ayudó a determinar la mitad del mundo, ¿no? Ellos tuvieron cuenta. Utilizaron algunos perros sagrados. De tal que, principalmente, los perros de chicas, pero también utilizaron la punta de la mía del antiguo sexista para destruir. Cuando ellos tuvieron las chicas, se estuvieron enamoradas. Y ellos también querían estar. Gracias. 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 Es lo peor que toma de la llave de Guayaquil Ceba en el estómago. No, aquí esta como hacer esto. Aquí se puede tomar la llave del excusado no. Hasta entonces, el agua es tan limpia porque viene desde un parque nacional que queda 40 minutos de aquí. Este parque nacional es El Cajas, El caja es enorme y tiene las zonas de recarga hídrica más importantes del país Tiene cientos de lagos, ¿no? Un montón, uno no termina de conocer el caja Y es bien frío, baby, tenemos que acampar ahí para que nos dé hipotermia Entonces, esta corte es muy importante porque justamente se decidió Un grupo de jueces decidieron atacar a una empresa minera En ese entonces se llamaba Cuagol Maymi Y que pertenece a una empresa china Y esa empresa minera empezó a explotar los territorios, las minas En una zona del caja, ¿no? En la zona de amortiguamiento del caja Entonces, finalmente esta corte decidió decirle Ustedes no pueden explotar aquí porque primero ponen en riesgo a la zona Al agua, al acceso al agua de los cuencanos Y al mismo tiempo nunca se les consultó a las comunidades respectadas Entonces, a partir de eso es que muchos movimientos ecologistas Empiezan a moverse en el país Ahí nace del caso Guaurani Con el apoyo de Brad Pitt Entre otros De Leonardo DiCaprio, perdón Ahorita también yo apoyé Yo también puse mi... ¿Y sabes lo que me decían la gente en las redes sociales? Ah, eres lamparoso Eres este... Solo quieres figurar como Brad Pitt Y a mí me habían pedido una amiga indígena que me pidió antes que Brad Pitt Imagínese Porque yo soy más guapo que Brad Pitt Ah, sí, claro Sí, sí, sí El Leonardo DiCaprio El Leonardo DiCaprio ¡El Leonardo DiCaprio! Eres hasta bruto, sales Es que ya, pues ella dijo Brad Pitt Sí, pero después dije la nada Entonces, este lugar es muy importante ¿Cómo hicieron las comunidades para promover un poco? Es que ellos se dedicaron a vivir en ese parque Entonces, una pasada en el parque de centro Y las comunidades indígenas y rurales empezaron a vivir ahí Y a informar a la gente que estaba pasando en sus habitantes Entonces, este es uno de los lugares más importantes para esto Y por otro lado, para los movimientos del EBTIQ Aquí se hizo un matrimonio simbólico Entre dos chicas, ¿no? Entre dos compañeras se hizo un matrimonio aquí Sí, muy simbólico, pero que a la vez ayudó a promover el matrimonio igualitario Fue el primero del país Ajá, fue el primero del país que en ese entonces no tenía valor legal Pero era de los más importantes Y se celebró con muchísimas celebridades, autoridades Sí, fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero es bastante interesante este edificio por eso Para los activistas, para los profesores de la educación ¿Preguntas, tal vez? ¿Preguntas? Este, ¿cómo es este? Ya, pues este, no, creo que estoy... Satisfecho ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no ¡Preguntas, tal vez! El Prinjara y Drobo era uno de los poetas más importantes Coenganos Salud, poema Escribió un poema preciosísimo entre Galápagos y su hijo Porque cuando estaba en Galápagos Recibió la noticia de que su hijo se suicidó ¿Eh? Pero él logró hacer una historia, un poema tan hermoso Que es de los mejores Eh, entre los dos, ¿no? Esta sala lleva su nombre, él ya falleció, pero esta sala es totalmente recomendada, es utilizada como galería de arte en Cuenca, y tiene un precioso jardín, así que si vienen por la tarde aprovechen y vengan para allá. Ahora esta pertenece a la Casa de la Cultura Africana, entonces hay un montón de disposiciones todo el tiempo, la mayoría de museos en Cuenca son del Vipas, salvo algunos que son religiosos, pero no es tampoco muy, muy costoso a diferencia de otras ciudades. Ahora vamos por aquí. Dale prácticamente al frente de la sala, como pueden ver. A ver, acá donde es eso, eso es un claustro. Ese es un claustro, ¿no? Ahí está, ve, ese es el claustro que yo te decía. En el Parque de las Flores, el Parque de las Flores es un lugar también súper emblemático, antes era muy distinto, y antes aquí solían vender sombreros de paja taquilla. ¿Sombreros de? De paja taquilla, los sombreros, los panamajados. Ah, ok. El nombre de verdaderas sombreros de paja taquilla. Pero con el tiempo empezó a mover a fueres de aquí. El mismo lugar que les comentaba donde hacen asumir el trago del azuay, también es considerado como el jardín azuayo. Vaute el jardín azuayo. Uno de los principales productos que Ecuador exporta es el petróleo, las rosas, estas de aquí, y los camarones. Y el banano también. ¿Y el cacao? El cacao también. ¿Camarones? Camarones. ¿Petróleo? Creo que después del banano, cacao, camarones y rosas. ¿Rosas? No sería bien. Sí. De hecho, la película de La Bella y la Bestia con Emma Watson, las flores son ecuatorianas. ¿En cuál película? La que sale de Emma Watson. De la princesa Diana. ¿Cuál es la película? Perdón. A veces con la mascarilla no te entiendo, disculpe. No, está bien. La Bella y la Bestia. Ah, ok. Sí. Con Emma Watson. Sí, sí. Igual, la princesa Diana, cuando se casó, ella utilizó alrededor de 30 mil dólares, gastó solo en rosas ecuatorianas. ¿Para sus bodas? Sí, entonces son como flores muy, muy apetecidas. ¿Y dónde hacen estas producciones? ¿Dónde es la zona de... Aquí en Azuay es en Paute, pero debe haber otras zonas en el país donde están bien. En el norte, también hay algunos centros. Ah, ok. ¿Tambato también, que es uno de los mayores promotores de flores? Ah, entonces no está concentrado en una única zona, ¿no? No, no. Ecuador está en la zona ecuatorial. Es tan buena para las plantas que no necesitamos tener en temporada. ¡Wow! Si no crecen todo el año. ¡Qué bueno! Interesante. Pero sí, exportamos hasta Holanda, Amsterdam, Europa. Pero especialmente a Rusia, que es el país donde más se exportan los Estados Unidos. ¿Rusia? Rusia, ajá. Bueno, aquí también tenemos otras dos cosas importantes. Es la iglesia de Centro de Mariano. Yo, personalmente, es de mis iglesias favoritas porque toda la decoración de la iglesia es hecha a mano. Ustedes entran y el techo es pintado a mano. Y ustedes también pueden ver un montón de espejos que antes eran como muy, muy comunes en las iglesias porque era una representación para atraer a los indígenas hasta la religión católica. Entonces, muchos pensaban que, bueno, de hecho, cuando hubo el tema de la conquista, muchos indígenas cambiaban el oro por espejos. Porque con el espejo tú podías reflejar al dios indi, el sol. Entonces, y también con el tiempo fue evolucionando la idea de los espejos y decían que si tú te lastimas, o sea, tienes una herida en cualquier lado, y tú te ves al espejo y dices tres veces tu nombre, tú vas a conservar tu alma en tu cuerpo. Porque si no tu cuerpo, tu alma va a escapar por tu herida. Entonces, por eso fueron como muchas cosas también para que sean parte de la religión, ¿ok? Ahora, también hay el convento, el de las Carmelitas, que es el que está aquí. Hay otro convento también de las hermanas Carmelitas en Quito. De hecho, las de aquí tuvieron que pedir permiso a Quito y este es el primer convento de la ciudad de Cuenca. El convento era toda la cuadra, pero bueno, las mofas fueron vendiendo los espacios y ahora es mucho más pequeño. O sea, es más grande entrando, pero esta es la fachada, ¿ya? Ahora, las monjas son monjas de claustro. Ellas nunca salen para absolutamente nada. Yo te dije, baby. Yo te dije. De hecho, hay pocas veces en las que nosotros hemos ido a la suerte de que abran la puerta y lo que tú ves son monjas con un velo negro totalmente así. Nadie las ve, ¿ok? Entonces, suelen abrir porque a veces pues tienen problemas y suele entrar gente a hacer trabajos o cosas así, ¿ok? Ahora, estas monjas hacen algunos productos para poder vivir. Es decir, el principal producto es esta tradicional agua de pítimas. Pítimas en Quito significa un poquito. Menos que poco. ¿Poquito, perdón? Poquito, poco. Poco, poco. Y más es más. Entonces, como agua de poquito más, agua de poquito más, dame un poco más, ¿ok? Esta agua es hecha con alrededor de 50 plantas distintas, ¿ok? Y lo principal, no sé si se puede leer ahora. Capaz con la mascarilla, no, la mascarilla. Que me pongan la mascarilla. Pero, pero el... ¿Qué? ¿Me entendí? Ah, por la mascarilla que está fuera. No se puede leer. Entonces, bueno, el agua se huele mucho en la valeriana, que es especialmente para los nervios. Entonces, es agua medicinal. La gente lo toma tradicionalmente, pero es más agua medicinal, ¿ok? Ahora, otras cosas que también venden estas monjitas, son como cosas que harían las monjitas. Son mermeladas, pie de abeja, las hostias, hacen velas, cosas así. Pero también venden cosas súper raras, ¿ok? Una de ellas es la gelatina de pichón. Cuéntales, Mishy, la gelatina de pichón. Sí, acabo de hacer una respuesta con la gelatina de pichón. Con los huesitos del pájaro, ¿no? Sí. Es hecho con pichones, con palomas pequeños. Y también la carne de res, o la médula del res también se utiliza. Es una gelatina. ¿Así hacen las gelatinas, baby? Pero no que he probado de pichón. Es la mejor cura para la anemia, por ejemplo. O cuando te sientes débil, o para gente que tiene cáncer, la come mucho, no sabe mal. Sabe a babaco, que es una fruta particular de acá. Es rica, no tiene ningún sabor feo, pero es muy, muy buena como suplemento alimenticio. Para la osteoporosis, supongo, también, ¿no? Capaz que sí, para el colágeno también. Oh, yo necesito para eso. Otra cosa que ellas también venden, y es súper raro, es la manteca de perro negro. Antes vendían eso, sí. La manteca. Manteca de perro negro, de perro. ¿De perro? ¿Perro? Sí. Perro negro. Se supone que... Le agarran la manteca a los perros que hacen en lojano. Ay, loca. Pero matan a los perros. Sí, a los perros bebés. Pero creo que ahora ya no lo venden. Pero antes, pero nuestras abuelas lo compraban. ¿Por qué es bueno para los huesos? Ajá. Capaz eso para los osteoporosis, porque es bueno para los huesos. Cuando tú tienes como problemas de los huesos, o te duelen mucho los músculos, y sientes que es el hueso, pues utiliza. Es como una pomada. Otra cosa súper rara es el líquido multivitamínico. Y es un líquido amarillo, 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 pero así súper amarillo. Y se supone que tú igual debes tomar como una copa en un vaso pequeño en la mañana y otra de la noche y debes tener todo el tiempo en la refrigeradora. Te venden en las botellas de shumit. Y es bueno para si tú tienes también igual problemas de sangre. Entonces, leucemia, cualquier problema de tus glóbulos, plaquetas, casos así. Entonces, eso también actualmente sí lo venden. Ok, entonces, no sabemos si ustedes tal vez quieren probar el agua de pitimas. El vaso cuesta 50 centavos. Lo que les recomendamos es que compartan. Porque hay gente que a veces no le gusta. Pero es un té. Es un té de muchas flores. Sí, compartimos ambos. A ver, ¿qué tal? Compartimos ambos dos, ve. Ambos dos. Es como la medicina, ¿no? Uno toma, pero no tiene que olerle, ¿no? Porque a veces es un poco fuerte. Es la valeriana. Huele como a pezuña, diga. Sí. Porque si me está volviendo a pezuña acá, digo, ¿qué será? Mis patas. Huele de verdad. Valeriana. Oye, yo quiero saber una cosita. Quiero tener claro algo. Las monjitas que están en el claustro son monjitas que las dejan desde niñas, ¿verdad? En muchos casos sí. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, antes en las familias tradicionales de Cuenca, era costumbre que la primera hija siempre debía ser monja. La segunda hija ya podía casarse. Y la última hija, independientemente del número que sea, la última hija tenía que quedarse soltera para cuidar a los padres. Entonces, hay un museo sobre las monjas, pero no son las carmelitas, sino son las monjas... No sé, los conceptos. Las monjas conceptos están aquí a tres cuadras. Y ellas tienen un museo sobre cómo llegaban de muy niñitas, las niñas, para hacerse monjas. Y puedes ver como los juguetes que traían, los cuartos que les daban, cómo vivían. Es un museo muy... La casa es preciosa, es muy, muy linda. Yo les recomiendo mucho. Creo que tiene un valor de dos dólares o tres dólares, pero es interesante también cómo conocer sobre la vida de las monjas. Ajá. Claro. ¿Viste, baby? Sí. Mira, si tuvieras ido a Cuencana, tú serías la monja, Kelly la que se case y Fanny la que cuida a la mami, a la pato. Claro, ahí sí, yo sería la monja, es verdad. Ay, claro, tan santa. Un besito a COVID. Bueno, vamos a comprar el agua de Pitimás, ahí dice, ve. Ahí dice. Felicite, yo la he ganado de la tarde después. Perdido. Perdido. Agua de Pitimás. Cuidado la... Porque antes, yo creo que cuando fue el tema del año 2000, que se hizo la velarización, la gente especialmente de Azuay y de Cañar migraron a los países, especialmente a España y todo. Pero mucha gente no nació de una forma legal, sino de una forma de cruzar las fronteras, y de una forma con Coyotes, y todas las placas que están ahí, es placas de migrantes solicitando que les cumplan el milagro de poder cruzar la frontera conmigo. Entonces, de hecho, también hay un contenido, que es el Niño de Aferas, que también ya les voy a mostrar, que también es el Niño de Aferas. Entonces, cada 24 de diciembre, este año no se pudo hacer con un píster, o sea, sí se lo hizo, pero ya no más, como antes, que es el hecho de que, pues, hacen el paso del Niño de Aferas, pero mucha gente suele enviar como frío, si les envían dinero para que se siga, que se les va a hacer el paso. Entonces, cuando voy, ya vamos a entrar allá, y les voy a mostrar también cómo ustedes pueden comprar directamente los productos a las mojitas, no el agua de píjimos, pero sí los otros productos. Ah, ya, se delicia. Entonces, hay un torno donde ustedes pueden hablar con ellas, y ellas, pues, van a dar este producto, y van, pues, a hablar con ellas. Ya, van a decir, porque las mojitas no conocen, televisor, celular, periódico, nada de eso. No, gracias. ¡Wow! Ya no están en contacto con la... Para nada, no, para nada. De hecho, hubo un decreto, por parte del Vaticano, que decía que, bueno, que ahora son de causa, pero sí pueden llevar como una vida normal, por ejemplo, entonces, ahora, las mojitas sí, sí como que, se ve que ellas salen un poco más, o sea, no salen, pero como que ya son de causa. Pero siguen sin salir. No, no. Sí, es, es, ya, digan, todo. A ver, si no está listo, y no está listo. Esos de que, son solo un montón de plantas que dan. El olor es diferente al sabor. Si quieres, huélele y después pruebala. Exacto. Hay mucha gente que no le gusta por el olor, pero sabe distinto. ¿Te gusta o no te gusta? La otra. ¡Te gusta! ¡Ah, no te escuchas! La gente que es muy curuchupa, dicen que si tú vas a la iglesia, y luego vienes y tomas un pasta de agua de pítimas, todo su recado se toma. ¿Puedes entrar en el vaso? Vamos. Ah, ya mataré. ¿Puedes entrar en el vaso? Pero tómatelo, no es que no vas con vaso. ¿Puedes entrar en el vaso? Entonces, igual, ahí están como la lista de los productos, el menú que tienen las monjitas para vender. También hacen un vino súper rico y yo les recomiendo mucho. Es bastante sabroso. Vino. ¿Quieren comprar vino? Vamos a comprar vino. ¿Cuánto cuesta? Y también, casi cuesta 10 dólares. Igual, esta es la puerta donde ellas suelen abrir y se suele ver que ellas aparecen como con un manto así. Ahora, sí, eso, nosotros ya íbamos usando los frijuaquitos hace 5 años, ya va a ser 6, me parece. Pero los dos últimos años ya no utilizan como mucho, igual suelen abrir a veces la puerta de ellas. Y lo que les decía acá, son las blancas que se le colocan con la ventana. Entonces, el tipo de los móviles es un montón de gente de rebotos que le sigue, pues, al igual que el niño viajero. Ahora, el niño viajero es un estado en esta torre. A ver, el niño viajero es una estatua. Ustedes pueden ver ahí, es un pequeño desastrobre. O sea, era como un obispo muy importante de aquí de la ciudad. Él había viajado a Jerusalén, la ciudad en donde nació Jesús. Y en el río donde fue bautizado Jesús, pues, metió al niño. Entonces, por eso tiene el nombre del niño viajero. Se supone que desde ahí también es sagrado, ¿ok? Entonces, este niño, vamos a verlo porque vive acá a la vuelta, de las mojitas. Pero muchísima gente se ha llevado y puede ser aceptado a 24 doscientos en parte del niño viajero. Que se nos realiza en la forma normal. Es muy interesante porque antes cuando los niños se usaban de pastores, de los allismados, ahora en ocasiones las niñas, por toda la globalización, se usaban de supermeros en los altos. Pero se sigue en el río, es bastante común. Y los críos se pueden regalar chichas, ondas de caramelos y de pasco a los niños. Es una decisión muy, muy... Hubo un alcalde que dijo, ya no me voy a ver más pasta del niño viajero porque el niño viajero del sagrado no tiene nada. La ciudad la linchó. Entonces, nunca más he intentado conmigitar esta tradición. ¿Tienen preguntas, tal vez? Claro, este, ¿quieres el vinito? ¿O no quiero? ¿Usted qué nos recomienda? ¿Perdón? ¿Usted qué nos recomienda? Si quieren probar, sí, 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 les recomiendo. ¿El vino es bueno o no? Es bueno, sí, el de mora es rico. El de mora. Es dulce, es como vino de... O sea, es de consagrado, pero bueno. A ver, un minuto, eh. Vamos, 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 vamos a quepar, acá. Vamos, eh. Yo te grabo, ¿quieres que te grabe? Dale, a mí, ya tengo un ratito escrito. ¿Te grabo? Bueno, sí se me ve. Sí, sí se ve. Hola. Hola, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Aquí? Mira, aquí se jala, eh. En la campana. ¿Y escucha ahí? Sí. ¿Es más duro? Sí, no, no. Ahí se ve, ahí se ve. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hablan así. Hola, ¿hay alguien? ¿No has cogido otra vez? Se está cayendo Wow, se lo hace ¿No vas a estar en la panada? Ok Sí, se va a coger esta Qué lindo Todo el mundo quiere grabar Qué lindo que es Alessandro, me gustó Pero como persona, por si acaso No me sale el chico también No, no, no Si se está cayendo No, no No, no No, jara No, no No, no No, no No Gracias. 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 La feata de vuelta. Este es uno de los símbolos más fiestas en la manxa del rambito, alrededor de la ciudad. Antes, soló, era una palabra muy brotesca simplemente empleada aquí. Pero ahora de hecho, en laserto de emergencia, hay un festamen cada año que escoge la más bonita. Ese siempre es en la fiesta de cuenca. Sí, exactamente, es una fiestaza, o sea, es enorme, vienen de todas las parroquias y hay parroquias que se pelean entre sí incluso porque dicen, no, yo tengo más cholitas que han ganado aquí tú, entonces es como así, entonces son como, es uno de los elementos más grandes, pero también las cholitas tienen un carácter como de influencia de los parroquias, son tomadoras de decisiones, incluso su opinión es muy interesante dentro de las parroquias rurales, entonces, ¿cómo se visten principalmente ellas? Es como vemos aquí, ¿no? De una pollera, estas polleras son bastante costosas, de hecho, porque todas son hechas de malo, son bordadas de malo, entonces no es así, y depende también del material, depende muchísimo, sus paños y ese tipo de tela que van a cambiar un poco los precios, también están hechas con chiles, las medidas de chiles, bueno, provienen de una técnica especial llamada ICAT, ¿no? o Macana, que se la realiza en un lugar aquí cerca, que queda como no pueden ver, 30 minutos de aquí, que se llama Guadalacerda, un dato curioso es que cuando el Papa, el último Papa vino acá a Cuenca, toda la ropa que él usaba, que era hecha con muchos tipos de texturas, con estos bordados, con los chiles, estuvo hecha en Cuenca, pero no se llevó nada de la ropa, entonces está aquí igual en Cuenca, en el, en Quito, perdón. Exhibiéndose, supongo. Exhibiéndose, o sea, sí, quedó así, ¿no? Pero es interesante, todos estos bordados, es bastante costoso, ¿no? Tienen un tipo de zapatilla, que es la zapatilla de corazón, generalmente la que se utiliza, ¿no? De hecho, tiene un corazoncito, es bastante interesante. Por un corazón con los dedos, sí. Ajá, unas cosas así. Tienen las chompitas, las blusitas hechidas a mano, todas son hechas a mano y también demora muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Entender también esa lógica. Hay algunas historias de la chola cuencana, no es que en las comunidades indígenas yo se lo hacían así, era falto. Dicen algunas historias de algunos historiadores, comentan que antes las mujeres españolas tenían muchos celos, perdón, las mujeres indígenas tenían muchos celos de las españolas por cómo lucían. Y todas floridas y acoloridas, entonces ellas decidieron diseñar sus propios trajes. Claro que antes las polleras eran larguísimas, eran largas, largas, largas y anchas. Entonces, después las españolas tuvieron celos de las compañeras de las rurales indígenas, entonces se cambió un poco la lógica, ¿no? Vaya ahí. Y como les digo, es bastante caro, también usan un sombrero de paja toquilla, que les vamos a mostrar un poco en el mercado, cómo saber si es un buen sombrero, si es que es de chamano. Siempre preguntar si es que cuánto se les paga a las mujeres artesanas que hacen por eso, por esas labores, porque muchas empresas lo que hacen es tercerizan el trabajo de las artesanas, entonces les pagan 2, 3 dólares y venden a 60, 70 dólares en los mercados fuera, ¿no? Entonces, estas casas las vamos a hablar después, entonces pueden ver igual los detalles y lo bonito que tienen las polleras. Señorita, ¿cuánto está una polleras? Esa tiene que estar en 180. Ya veo. 180. 180, ¿está barato, no? ¿Quieres una? Para que seas la chulita, Luisita. Y la más sencilla, ¿cuánto cuesta? Sí, es que en la prueba del amor, le doy una pollera y luego se la levanta. Es por la tela y luego rojo, porque... Son lindas, pero súper lindas. Es que claro, pues en la mano de obra cuesta. Para que vean, ¿ves? Arte ecuatoriano. 180, creo que es. Ya la hemos ganado. Muy bien, ¿no? Estrá. Todos los mercados de la ciudad tienen nombres. De fechas importantes para la ciudad. Mercado 3 de noviembre, 9 de octubre, 12 de abril. Y este es el 10 de agosto, ¿ok? 10 de agosto es la fecha del primer grito de independencia en el Ecuador, en Quito. De hecho, fue el primer grito de independencia en toda Sudamérica. Y por eso Quito se le conoce como la luz de América. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a ver algunas cositas interesantes, muy interesantes y un poco de gastronomía. Cuando digo interesantes me refiero al sincretismo en el que nosotros vivimos. Que sí, somos bastante como creyentes o religiosos, pero también creemos en las energías, en los fantasmas. Creemos en mucho, en las limpias, en los rituales sagrados, en las plantas, en la Pachamama, etc. Muchos a cosmovisión indígena, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en el mercado vamos a ir a una parte a este momento. Que la Michelle les va a explicar sobre las plantas y cómo nosotros tenemos creencias para todo. Entonces, ya les voy a mostrar unas cosas que también son súper chistosas, como el jabón del estudiante o el famoso sígueme, sígueme, ¿ya? Otra cosa también aquí es que aquí encontramos el mote. Vamos a ir un poquito por acá. Rico mote. Tiene una maniguita de niñito. Es una maniguita para el mal de ojos. Ah, sí, sí, es verdad. Para los bebés. Sí, ajá. Así que el planta que está ahí, es el mote. El mote es una de las cosas principales de la gastronomía. Las abuelas dicen que no hay almuerzo si no hay mote. Mis dos abuelitas dicen eso. A mí me encanta el mote. Entonces, sí, es súper bueno, pero me encanta que hay varios plantas. Puede ser solo con el mote pillo, el mote sucio y el mote casado. El mote pillo es un poco de 30.1, que es el con huevo, el queso. Le voy a queso y le ponen un poco de leche para que no sea tanto de aceite. Sí, el mote sucio es hecho con la manteca de chancho, la manteca negra. Las fresas tienen como un aspecto de mote sucio, pero es muy bueno también. Es también para el desayuno. Otra cosa también es el mote casado que se hace con otros manos. Habas, arvejas, cosas así. Ajá. Vamos para acá. Vamos a caminar un poco rápido. ¿Por qué? Muy piquito. Ya. Y traten de oler un poco. Ya me cambie de pés. Aquí los dolores principalmente son de diversas plantas. Tenemos por aquí la ruda. Claro, aquí está. A ver, aquí está para hacerte el amarre, Felipe. Lo va a hacer el amarre. Está la ruda. Está algunos plantas que se utilizan para los limpios. Los limpios solo pasan los martes y los viernes, ¿no? Pero les vamos a indicar dónde pueden hacerlo. Generalmente son en los mercados y en algunas zonas de la ciudad. Que es lo interesante es que aquí se juega un poco. Yo voy a la iglesia, pero al mismo tiempo después me hago un baño. O después me hago una limpia. Entonces se juegan las dos religiones, ¿no? Entonces hay algunas enjurgias, algunos perfumes bastante interesantes a mi historia cuencano. Como está el agua de Florida. Huele riquísimo. Muy buena también para limpiarse. Cuando tú traves la altura. Ajá, para la altura. Tú hueles de eso fuerte, pero es rico también. Te ayuda muchísimo. Y eso también se usa para hacerlas limpias. Entonces hay perfumes esotéricos, perfumes para todo. Está el Sígueme, Sígueme. Está el Ceromonas. Mishi, ¿quiere? ¿Perdón? Entonces están diferentes los aceites. Les vamos a mostrar algunos por acá. Sí, sígueme, sígueme. Tú me has venido a hacer amarre por acá, ¿verdad? Yo tengo eso en la casa, pero... Por ejemplo, vienen en presentaciones, vienen polvitos, como un talquito. Vienen perfumes, vienen colonias. Y tienen un olor demasiado fuerte. ¿Lo que has hecho? ¿Una planta? Sí, diversas plantas. Tienen un olor muy, muy, muy fuerte. Se utilizan muchas plantas. Yo tengo abre camino. También, hay algunos por aquí. ¿Cómo es abre camino? Para la calle, el puy negro. Está el llama cliente. Eso también tengo. También para tener un poco de dinero. ¿Y el abre camino para qué sirve? Para abrir caminita. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el abre camino? La verdad es que yo, cada vez que hago limpieza de mi casa y toda la vaina, he hecho para que se vayan las malas vibras y he hecho en el piso para trapear. Sí, hay montas también que se llaman como montas de limpieza, que son para deslimpear las energías. Sí, de la casa. ¿Cuándo vas a tener un nuevo local? Sí. ¿Cuántas de todo? El llama cliente es para el local que no puede. ¿Para qué quieres? Así cualquier, pero cualquier enfermedad. Sí, todo. Vienes acá y acá te dan a mi. Fuera COVID también hay. Debe haber un fuera COVID por ahí. Ay, es real. Y el apso de tu enfermedad. Entonces, ¿qué? No podemos descansar la colonia más famosa de toda la abuela. La cuencana y es la que me da el caballín. O sea, eso huele tan fuerte y se usa como desodorante para las limpias, para la altura, perfume, para todo. Esas son las más famosas. Ay, ay, espérate. Esta también la colonia Cariño, también es una de las más famosas. Estamos hablando del jabón de cuy negro. Jabón de coco. ¿Para qué es el jabón de coco ese de cuy negro? Esas son para la suerte. No, son diferentes. Ah, cuy negro. Sí. Y a mí me mandaron a comprarte para gallina negra. Para gallina negra. Para ser mi nombre. Vamos a gallina negra. Jabón de cuy negro. Vean eso. Acá. Ahí está el caballito que dice en la colonia del caballito. Yo nunca vi esa colonia, ¿saben? Agua de susto. Se dan de agicáxula. Sangre. Para Luisa queriendo hacer brujería. ¿Ve? Hoy en la noche tengo una macumba. No. A solo, a solo, a solo, a solo, dos dólares. Sí, dos, tres dólares, un dólar los frasquitos. Y si funciona, ¿te ha funcionado? Sí, la verdad que sí. ¿Qué hayas aquí? ¿Por qué creen que lo tenga aquí a Felipe todavía? Sí, 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 sí. ¿Todo la peludita? Sí. ¿Y el perro? ¿Todo la peludita? ¿Qué? ¿Ah? Dijiste que en la perra y el perro yo habla bien. Sí, 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 sí. Qué mala. Míra este rojo. Ahí está apodornado. ¿Qué le damos? Diga, mi chayna. ¿Qué es? Venga, compañero, ¿qué le damos? Venga, querés. Aquí no hay baño. Porco, es carne. Sí, sí. Pero es frijito. La mejor manera es comerlo con las manos. Sí. Y con aquí. Entonces, ¿Con aquí? Con aquí. Hace unos años, la ganadora del país. Dice que aquí se ve. ¿Es el mejor hornado del país? Mira, es la señora. No, no. A ver, este... Dale, dale, vamos a saber. Qué miedo. Qué miedo, baby, a probar hornado. La ganadora. Mira, yo fui la ganadora. Ah, veis, la ganadora del mejor hornado del país. Sí, demasiado bien. Felicitaciones, amiga. Dicen que es la ganadora del mejor hornado del país. Sí. Gracias. Ay, ya está saliendo. Vaya, hay hornadito. Con el hornadito. Bueno, ya. Miren, en medio estoy yo. Estoy durmiendo ahí. Mmm. Saladito, ¿no? Listo. ¿Qué tal? ¿Sí que sí gustaste? ¿Cómo? ¿Sí que sí gustaste? No, ya está rico. Está riquísimo. De verdad. Ya me gusta. Está bien. Ya me gusta. ¿Por qué? Porque es el mejor hornado del país. Ganó. Está ganador. La ganadora del rumbo de pulpo. Eh, está ganando el dos. Entonces, por ahí, la que se llama Morocho. El último concurso lo ganaron en Riobamba, me parece. Ajá, pero el anterior a ese fue aquí. Ok. Pero fue la ganadora de este mercado. Porque la ganadora nacional está en el mercado 21 de febrero que está por la avenida Solano. Desde este mercado, ella es la mejor. Ah, ya me decidí que me ha hecho. Tienen que venir acá al local 556. No, doña, acá estaba. ¿Es una foto? A ver. Se dan solo los martes y los viernes. Son las limpias. Se las remitan debajo de esos grados. Son alrededor de 15 mujeres de las varias rurales que hacen las limpias por solo 3 dólares. 3.50 porque quieren un masaco. Ya. Utilizan diferentes plantas como es la ruda, la santa maría, el guando. Y te empiezan a limpiar. Y te limpian y te dicen algunas palabras como quisha, 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 que significa mantente fuera. O aléjate. Es como quisha, 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 quisha. A veces dicen malas palabras para espantar a los malos espíritus, a las malas energías. ¿Puede dar un ejemplo de una mala palabra? ¿Qué, cuencanas? Chucha. Chucha. Quisha, quisha, chucha de aquí. Entonces, te limpian, después toman algunas plantas que están mezcladas con alcohol y te escumpen un poco eso, pero ahora se ha tecnificado, utilizan un spray. ¿Por el COVID? Ya, para el COVID. Ya, por el COVID. Y ahora todo es como muy así, muy tecnológico. Y posteriormente lo que hacen es que utilizan un huevo fresco del día. Generalmente tiene que ser runa. Y utilizan este huevo y te limpian alrededor del cuerpo. Y después ese huevo lo ponen en un vaso de agua. Y te muestran. Y te dicen, mira, tú estás dojeado o estás con mal aire o tienes este tipo de problemas con tus domerquías. Posteriormente de eso, un poco te dejan como una ceniza negra. Te dejan una cruz aquí llamada chuca. Te dejan aquí en la parte del pupo y en la espalda. Entonces te dejan esa cruz. Y después de la limpia, el tip recomendado es que después de una limpia no puedes decir gracias. La gente piensa que si tú dices gracias, las malas energías van a volver. Y no te puedes bañar ese día. Entonces te estás doliendo a plantas, tragos, todo ahí mismo. Pero es muy bueno para las energías. Generalmente se recomienda tres limpias seguidas. Y la mujer más famosa de este mercado es doña Rosita Cisalima. Ella sabe estar en este mercado, Rosita Cisalima. Incluso ha viajado a México a nivel internacional mostrando sus conocimientos. Pero no está aquí Rosita Cisalima. No, no está ahorita. No está en martes y los viernes. No está en martes y los viernes. Nos quedamos sin conocer a Rosita Cisalima. Yo quiero ser de la limpia. Que nos haga la limpia Rosita Cisalima un día. Sí, sí, sí. Online. Online, ¿ves? No, tenemos que regresar. Claro, de late. De late man mail. ¿Y aquí estamos? Jueves. Sí. O no, miércoles, miércoles. Estamos miércoles. Los gagones que están aquí, si pueden ver. Es algo que sí. Es una leyenda del cuento del pancleto. ¿Qué es lo que yo te decía, baby? Sí. A ver, explíquenos la historia de los gagones. Ya, se supone que si tú tienes algún tipo de relación amorosa. Con tu prima. Con tu prima, tu tío, tu hermana. Tú te vas a convertir en un gagón que son pegas con cara de personas. Ahí estamos, Felipe. La plena, baby, que somos primos. ¿En serio? Sí, y repicamos el incesto. Ah. ¿En serio? O sea, mi mamá sí lo permitió, pero... Ah, qué loco. Somos primos, pero... Te vas a convertir en gagones. Sí, somos primos hermanos. Yo, 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 yo soy gagón. Claro, de verdad. Uy, qué lindo, Felipe y Luisa. Qué hermoso. Viva Manaví. Con su capital. A ver, pero una cosa, baby. Si existe esta leyenda de los gagones es porque el que venga se ha dado mucho entre primos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Era muy tradicional. Antes, por conservar el apellido. No, en serio, sí. De hecho, mi bisabuela, ella le quería obligar a casarse con un primo. Y mi bisabuela, para que no se escapa de la casa y se casa con mis bisabuelos. Pero era muy, muy tradicional. Sí, yo tengo familias que están entre primos en la casa. Sí, sí, sí. Los dorados, los malos, los... Sí. Él nos perdió la tradición. Por ejemplo, ahí hay otro que es de la guagua llorona. ¿Por qué la guagua lloró? Igual es como... Hay una leyenda sobre la llorona que es una... Y sí existió. O sea, yo sé cuesta que cuando estaba en la escuela, sí le veíamos que tenía una guagua. O sea, llevaba un muñeco. ¿Esa no era la María la guagua? También, también. Pero ella lloraba y cosas así aquí en el río. Entonces, también está la guagua llorona, que se asume que es la guagua de la llorona. Hay también unas cositas de aquí, no sé si lo pueden ver. Ya no está tan legible, pero hay unas cositas... Hay un pescadito... Pero aquí hay otras leyendas. Pero es una iguana de dos cabezas. Entonces, hay historias sobre eso, que si alguna vez te aparece una iguana de dos cabezas, lo que te tienes que hacer es sacarte tu camiseta, tu botulosa o algo, y botarle y se va a convertir en oro. Entonces, son historias que dicen que a veces se puede aparecer de la larga. Busquen la de dos cabezas. O si no, hacer que cometan incestos iguanas en Guayaquil para ver si le sale de dos cabezas. Y nos hacemos ricos. Los cagones. También acá hay esto de cruz, la cruz de poder. También son con historias. Acá está la caura sin cabeza. Ah, el cura sin cabeza, ¿eso de Arca de Cuenca? Sí. Es de la iglesia de Santo Domingo. Entonces, se suponen que era un cura, pues, que salía en las noches a visitar, a hacer sus visitas cotidianas, pero se cubría con el hábito, se cubría todo. Entonces, la gente pensaba que era el cura sin cabeza. Y después se volvió en leyenda. Y te decía que si tú sales en las madrugadas, o no estás en tu casa en la madrugada, se te va a aparecer el cura sin cabeza. Ah, interesante. Sí. Entonces, toda esta parte de aquí, son galerías, pueden ver en el revido donde estábamos yendo. El revido es súper barcánico. O sea, es como todo en contra del cura chupismo de Cuenca. Entonces, en la parte de adentro, tú encuentras como cruces invertidas, cosas súper raras. Igual lo hacen como eventos de tatuajes, de eventos de piercings, un montón de conciestos. Ahora, por el COVID, están haciéndolo, pero lo hacen con un aforo limitado. Pero es un espacio súper, súper chévere. Interesante. En los baños tienen como unas manos así negras, donde tú estás ahí. Sí, es bastante interesante. Aquí estamos llegando al barrio tradicional del vado, ¿ya? Se llama vado por el verbo vadear, que significa cruzar el río. Entonces, antes, esta parte de aquí, ya estábamos en los límites de la cuenca colonial. Cuando la cuenca se fundó, era cinco cuadras por cinco cuadras. O sea, súper chiquito. Y cuando se fundó, se pusieron cruces en los límites. Por eso, aquí está la famosa cruz del vado. Actualmente, quedan tres cruces de las que habían puesto. En el vado, en San Sebastián y en Todos Santos. Cada año, el 3 de mayo, se celebra el día de las tres cruces. Se suele hacer una carrera por las tres cruces. Este año no se ha hecho, pero yo creo que ya se va a empezar a retomar estas actividades. Ah, ya. Acá les voy a mostrar. Llevo lo del barranco. Todo esto ya es del barranco. Ah, lo que decía que era relleno de basura. Sí, se ve en esa casa que se ha hecho la esquina. Esa casa es de cinco pisos. Solo dos, tres están para envíos. Los dos, los dos están para envíos. Vaya. Uy, qué linda la paloma. Uy, ya, ve. Será que agarro la paloma? Que limitaba el cuenca colonial. Y esas cruces también ya se trataron porque decían que protegía la ciudad. Hay tres cruces. Aquí, en Todos Santos y en San Sebastián. ¿Ok? Ahora, esta es la cuenca moderna de toda la pasta que se ha hecho. Ustedes ven, inclusive, todo es como ya más ladrillo visto. Ya no es tanto como las fachadas que tenemos acá. ¿Ok? Este es el río Tame Bamba que antes se llamaba río Julián Guatadero. Y eso es el río Tame Bamba que antes se llamaba río Julián Guatadero. Estaba la gente muy, muy, muy bravo ya. Siempre bajaba con fuerza. Hasta que vino un cura de Guayaquil. Y el cura, dicen... Bueno, el río Tame Bamba también arrastró dos veces al puente Roto. Entonces, por eso, pues, ya lo volvieron a reconstruir. Ya se volvió a romper. Y dijeron, bueno, se va a quedar así. ¿Ok? Entonces, dicen que después de eso, un cura de Guayaquil vino, habló con el río. Y le dijo, tú debes proteger a la ciudad porque la ciudad también te protege. Y desde entonces, le cambió de nombre y ahora se llama el río Tome Bamba. Pero recuerden que Cuenca antes se llamaba Tumipamba, que con el tiempo fue evolucionando también a Tome Bamba. ¿Ok? Ahora, igual en la parte de allá, ya hay como... Al frente tenemos los ríos Tome Bamba. Bueno, ahí estamos en la situación de la Cuenca. No estamos haciendo plantas presenciales, pero todos se han evolucionado con plantas. No estamos en la situación de la Cuenca, no estamos en la forma de la Cuenca. Ahora, igual como estábamos en la Casa de Cuenca de los Rastos, como aquí a la Cuenca, si hay fantasmas, hay una tumba dentro de la casa. Son de cinco pisos y para allá son todas las casas del Bamba. Entonces, es un lugar también súper interesante, les recomiendo mucho ir. Hay el Museo del Sombrero, que bueno, si ustedes quieren comprar sombreros de ahí están bien, pero son muy caros. Más bien les recomendamos que compren en otro lado, pero ustedes pueden visitar el Museo del Sombrero y tienen una vista espectacular del Bamba. Entonces, ustedes pueden entrar, tienen un café ahí y pueden ver la ciudad, ¿ok? Eso. También tenemos la Avenida Loja, que está, no se le ve muy bien, pero está directo por aquí. Está detrás de su parábola, está la Avenida Loja, que tiene un icono que trae de los rastos. Y también tienen un aporte, un buen aporte para comer humildos, con ondas, los precios y baratísimos. Como es zona de la Universidad, todo es barato. Eso, allá es Arturi, si ven la iglesia blanca que está al fondo. Arturi. Sí, Arturi es el punto, el mirador de la ciudad. Entonces, es súper chévere, les recomendamos que vayan en una tarde soleada, cuando ya esté atardeciendo, porque se ve súper linda la ciudad. O en la noche también, por la luz. Hay unos bares, o sea, ustedes llevan Arturi y en la parte de al lado, hay unos bares, como muchos locales, que también es súper chévere. El famoso cego de palo encebado, ¿no? De hecho, hay orígenes que nacen en Italia, no es propiamente ecuatoriano, pero nosotros hemos tenido nuestras adaptaciones. Ya no se celebra mucho dentro de la ciudad, pero se celebra en las zonas rurales de la ciudad de Cuenca. Ahora, ya no te colocan las doyas o los coquetes mucho arriba, sino te colocan dinero. Entonces, todo el mundo quiere participar. O golosinas. Uno de los lugares donde más se juega es en Nulti, por ejemplo, que queda alrededor de 30 minutos cerca de Cuenca. Entonces, es de los juegos más tradicionales. El astista de esta obra es Puya, y Puya siempre ha tratado de mostrar la historia cuencana, ¿no? Entonces, aquí muestran las chuelitas. Incluso hay unas historias que dicen que este chico de aquí es novio de las dos chicas, ¿no? Ya. Entonces, ese tipo de historias. Aquí tenemos, por ejemplo, que es un lindo su buen pechozucos. Esa es la forma de la botella de su pechozucos. Ajá. Su pechozucos, ¿eh? Entonces, bueno, él tiene algunas exposiciones dentro de la ciudad de Cuenca que muestran esos historias. Y es de los más famosos y también es de los elementos más reconocidos del vado. El vado no solo es conocido por el arte y la cultura, sino también tiene uno de los mejores equipos de fútbol. Ajá. Es más hincha del mundo y de los pobres que de los partidos en general. Ajá. Es cosa seria que los vados. Es de sangre. Pero vamos a ver aquí. Y el mejor equipo de todos los años. Pobras de arte. ¿Esto qué material es? Es de aluminio, ¿no? ¿Seguro? Porque yo creo que es fibra de vidrio. No, es fibra de vidrio. Estoy casi seguro que es fibra de vidrio. Pero está buena, ¿no? Está buena. Está buena. Ahora vamos a ver si se le ve o no se le ve acá. La cuencanidad. Esta se le ve hasta la cuencanidad. A ver. Sí. Oye, la plena. A mí se le ve hasta la cuencanidad. Las tapas al niño. Las tapas. A ver, ¿este de aquí cómo es que se llama esto? Pecho suco. Pecho suco. El sumir. ¿El pecho qué? Pecho suco. Pecho suco. Ve, el cuencanito ahí, borrachín. Mira cómo le pisan la cabeza. Este niño le pisa la cabeza para subir acá, pero este le pisa la cabeza a las dos cholas cuencanas. Bien. Esa es la historia. Bueno, chicos, eso ha sido el tour. Espero les haya gustado. Tenemos una pequeña absorción.